El representante de la Cámara sigue exigiendo al Gobierno Nacional más pie de fuerza para esta zona de frontera. Se necesita que nuevamente se reactive el puesto de la Infantería de Marina en Arauquita. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca acompañó la Comisión del Gobierno Nacional Arauquita durante el fin de semana. Sigue exigiéndole al Ministro de Defensa aumentar más el pie de fuerza en esta zona de frontera. Sí, yo creo que es un balance muy positivo y hoy desde acá de Arauquita debemos agradecerle al Gobierno Nacional porque en esta emergencia y en el tema de la seguridad ciudadana del Departamento de Arauca hemos visto ya una asignación de talento humano, no se ha dejado al alcalde solo de Arauquita, al Gobierno Departamental. Hoy con la presencia de ese cuerpo diplomático, pues podemos decir que el Gobierno le está poniendo mucha atención a la habitación que hoy se vive especialmente en Arauquita por este tema humanitario, entre el problema que todos conocemos ya de Arauquita, con la frontera, la victoria. Para el representante de la Cámara José Vicente Carreño, el desplazamiento de estas familias hacia territorio colombiano son las causas de albergar a los grupos al margen de la ley en Venezuela. Es sin lugar a dudas, querido periodista. Desafortunadamente es la consecuencia que hoy vive el pueblo venezolano por esa mala decisión de ese Gobierno permisivo venezolano que ha permitido el albergue de los terroristas de las FARC y el ELN en su territorio y hoy los venezolanos pagan esa consecuencia. Decirle al Gobierno que nos siga apoyando en esta región, que sigan estando acá en el territorio es una gran importancia, un gran apoyo para el señor alcalde, el señor gobernador y por supuesto el departamento de Arauca. El líder político solicitó al Ministro de la Defensa que se reactive nuevamente el puesto de Infantería de Marina en el municipio de Arauquita. Sí, yo le insisto mucho al Ministro en que, por ejemplo, en Arauquita necesitamos la base de la Armada Nacional que levantaron. Le he pedido al Ministro el aumento del pie de fuerza en los uniformados de la Policía Nacional que nos devuelvan a esos soldados que se llevaron a radicar, que nos devuelvan el ENCAR, el escarmo de carabineros, para que podamos reforzar con tecnología, con talento humano al departamento de Arauca. En un debate que hicimos ayer, antier, en la Comisión Segunda, yo le ponía el ejemplo al Ministro que las fronteras son como las puertas y las ventanas de nuestras casas y a uno la puerta de la casa y la ventana de las casas la refuerza. Así tienen que ser las fronteras porque es el ingreso al interior del país. Y el Ministro lo ha asumido con muy buen criterio y no solamente para las fronteras del departamento de Arauca, sino para todas las fronteras del país. La frontera con Venezuela se tiene que fortalecer más en materia de seguridad, puntualizó el representante de la Cámara por esta región del país. La frontera con Venezuela se tiene que fortalecer más en materia de seguridad,